Hogar Outlet Villamartín patrocina este espacio. Pero si el precio, oferta de nórdicos de gama alta a mitad de precio y sabones de invierno, llévese tres y pague solo dos, nórdicos desde 10 euros, oferta liquidación de muebles desde 40 euros, salón, baños, etc. Somos fabricantes de sofás, relax, butacas, primeras calidades a precio de fábrica, stock de exposición al costo, llévese su colchón individual desde 60 euros y de matrimonio desde 75, oferta colchón visco 30 centímetros de altura gama alta, más canapé de madera gama alta desde 500 euros, con almohada viscoelástica de regalo también de gama alta. Queremos agradecer su confianza, visítenos en Polígono Industrial El Chaparral Nave 34 en Villamartín. Hoy el círculo mágico de Odori se ha trasladado hasta una de las casas con más glamour, con más señorío. Y con más poderío, que dirían también ahora, que tiene Arco de la Frontera. Bueno, Arco de la Frontera, mira que yo he conocido también casa, Arco de la Frontera y por muchos sitios del territorio español. Bueno, pues hoy estoy con una gran amiga mía, la quiero, la adoro. Yo tengo los pelos erizadas, cuando estoy erizada es que aquí se mueve en este lugar cosas tan bonitas, de tantos siglos, de tantas antigüedades, de bueno, bueno, bueno. Hoy estoy nada más y nada menos con mi querida amiga Manolita Chen. Hola Manolita, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida, Cielo. Bien hallada. Yo no sé lo que haces tú, nena, pero es que cada día te veo más guapa. Me diga. ¿El elixir de la eterna juventud? Puede ser. Puede ser. Tú sabes que a mí muchas veces cuando me preguntan, hoy Dori, qué guapa está, parece que no pasan los años por ti. ¿Qué receta tiene? ¿Sabes cuál creo que es la mejor receta? Ser feliz. Exactamente. Intentar interiormente ser feliz. A mí me preguntan muchísimas, señora y amiga, Manolita, ¿qué crema usa? Eso es. Pues mira, yo le voy a decir una cosa a tu, a tu familia. Sí, mira, puedes mirar a la cámara. Sí, sí. Porque a mí me costa, que ven bastante. Sí, que ven mucha gente. Y ahora te contaré todo lo que me ven. Mira. ¿Y en qué países? Si yo sabes lo que yo tengo una costumbre, que la tenía Sara Montiel, pues yo se la escuché a ella. Pero yo la hacía ya, ¿eh? Resulta de que mi madre nunca se lavó la cara. No me digas. Nunca, con jabón, nunca. Ojo, la receta de Manolita, chen, para esa belleza. Mi madre nunca se lavó la cara. Y yo sigo la igual. Y yo no tengo mierda ni las orejanas. No, nada. Tú eres muy limpia. No, con aceite de oliva virgen y me lavo la cara. Me la refrego, me la refrego, me la agrito, después unos papeles, unas toallitas, me lo limpio bien y ya tengo el culte precioso. Con aceite de oliva virgen. Y oliva, nada más, nada más. Tiene que ser virgen. Virgen, como yo. Como yo. Yo creo que no conocí la virgenidad. ¿Verdad que sí? Yo no la conocí. La virgenidad es una tontería. Hay que perderla en cuanto esté mejor. Y dice que ahora se va. Yo lo quiero. A veces escucho cosas, digo, imposible. Que se van a cerrar sesos para hacer la virgenidad. Es verdad. Es verdad, que tontería, verdad. En estos tiempos. Como el seso, como la persona con sexualidad. Lo que venga, viene. Está clarísimo. Está clarísimo. Esa gente dice que se cortan las venas. Por Dios. Yo cuando me veo eso, me corto las venas. Yo no voy a cortar las venas. Vamos ni locas. Con lo bien que estamos, vamos a cortarnos las venas. Yo no me corto las venas. Por nada. Por nada del mundo. Yo no me corto venas. Estoy muy feliz. Con lo que tengo, con lo que hay, con lo que no hay. Eso está claro. Entonces, que tu plan de belleza es lavarte la cara con el aceite de oliva virgen. Y luego ya te da una cremita que te compras o lo que sea. Sí, una hidratante. Puesta de tu venda. Yo no te voy a preguntar la edad. Porque preguntarte, preguntar la edad a una mujer es, vamos, eso es un insulto. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo tengo amnesia. Yo no me acuerdo ni la edad que tengo. Yo no me acuerdo. Nunca me corto ya me pego. Eso es. Yo no sé. Yo no sé. Porque yo pasé un hambre. No me digas. Sí, es verdad. Bueno, tengo que decir que Manolita Che no es la primera entrevista que he tenido con ella. Una entrevista que creo que fue hace como dos años más o menos. Que fue, bueno, espectacular. Porque hay que ver la cantidad de gente que me llamó, que me mandó a mis redes sociales. Manolita, Manolita, es increíble. Es una mujer maravillosa. Qué simpática. Qué arte tiene. Y bueno, hablamos un poco en esa entrevista de todavía tu trayectoria en la vida, en tu vida. En tu vida, que ahora, por cierto, si estamos aquí, no es porque sea por eso. Pues yo llevo detrás de ti también muchísimo tiempo, Manolita. A ver cuándo hacemos otra entrevista. Que desde luego, mis redes sociales. No, no, sé que tú estás muy ocupada, sé que también. Yo ahora no puedo, Doria, está aquí María. Claro, y además con tu hija. Eso. Claro que tienes que... Cuidado, ¿sabéis que Manolita Che, una de las primeras transsexuales que adoptó? No, la primera. La primera. La primera. La primera. Que tuvo su DNI de mujer y la que parió primera en España. Exactamente. No uno, cuatro. Cuatro. O sea, me han muerto dos y dos tengo viva. Y tienes dos. Tres paralíticos, el Ebrel y una síndrome de Down. Así es, así es. Porque ¿a quién le podía dar yo más amor que a ellos? Exactamente. Tanto como yo tengo. Exactamente. ¿A quién se lo daba mejor? Pues... Que a esos niños. Pues tú sabes que eso que tú transmites, tanto amor que yo le he dado a esos niños, tanto amor, el amor es lo que nos convierte en estar tan estupenda y tan bien. Claro. Bueno... Porque a mí cuando me preguntan la edad, digo, bueno, ¿tú qué edad me hecha? Ay, pues yo creo que tienes cincuenta y algo. Digo, sí, cincuenta y tres cumplo el año que viene. Ah, pues yo creo que tienes sesenta. Bueno, pues sí, tengo sesenta para ti, estupendo. Y una vez uno me dijo, oye, todavía te falta mucho para jubilarte. Y digo, ¿tú qué edad crees? ¿Tú qué edad crees que tengo yo? Me dice, bueno, tendrán unos cincuenta y tres. Pues bueno, la edad que queráis, porque Manolita, Chen y yo no tenemos edad. No, no, yo no tengo edad. Bien, yo recuerdo que en esa primera entrevista que te hice, hablamos de, hay que ver los tiempos que te tocó vivir, los tiempos del franquismo, que te tuviste que ir incluso desde aquí, desde tu pueblo, de Arco de la Frontera. Porque recuerdo que me contabas que hasta te pasaban un, ¿cómo se llama? Sí, siete meses. Un pedazo de trapo. Un algodón, un trapo para ver si ibas maquillado. Un algodón, un trapo para ver si ibas maquillado. Eso de algodón, de trapo, para ver si ibas maquillado y todo. Sí, tenía algo, sí tenía algo. Qué barbaridad. Y como no me decía, a la hora que venía, lo mismo se presentaba a las doce de la mañana, que a las cuatro, que a las ocho, pues hasta que no pasara el trapo no me podía poner un poquito de polvo. No me digas, no me digas. Claro. Y tú sí que cuando ya te pasaba el trapo te ponía el polvo. Ya me ponía yo, ya me ponía como una puerta. Como están aquí, como una puerta. Sí. Bien, pero tengo que decir que este año, porque vi una... Dori, quiero hacerte una pregunta. Sí, tú hazme todas las que tú quieras. No te importa que me aproveche un poquito. Tú hazme todas las preguntas que tú quieras. Mira, tú sabes que el corto se estrenó en Madrid, ahora otra vez está en Madrid. Exactamente. Y está dando vueltas por todo el mundo y está agudiendo muchísimo. Un corto que se me hizo a mí. De su vida. De mi vida. Que yo lo vi en el Ateneo. Y ahora está en la India, está el corto. Y ha tenido muchísimos premios. Premios. Y si ustedes supieran a mi pueblo y a todo el que vea este programa, todavía yo no he visto el corto. Yo me diga. Y tú fuiste a la presentación del corto. Yo fui a la presentación del corto en Madrid. Y se disculparon que yo no podía estar. Porque yo anunciaron. Así fue. Fícamelo cómo pasó que yo... Pues mira, te explico lo que fue. Yo de repente, como si en las redes sociales, y además tengo agregada en el Facebook a la que te hizo el corto, que es Valeria. 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 El Ateneo de Madrid es de 1800 y pico. Y por ahí ha pasado a Zorin, Gregorio Maraño, todos los políticos de la época. En fin, el Ateneo en Madrid es como un número one, que dicen ahora. Sí. Entonces me enteré que efectivamente tu corto se iba a proyectar allí en el Ateneo. Dije. Ah, pues yo me voy. Digo, además me voy y veré a Manolita. Que de hecho, yo creo que te mando un guasame. Y dice. Tú sí, nos veremos allí. Pero por las circunstancias... Porque no podía decir que no iba. Pero por las circunstancias creo que también tuviste un problema de salud. Y tampoco quise decirle a la gente que no iba. Para que fueran, para que ya no viene Manolita, no voy. Sí. No, no, pues estaba a tope. Y eso, Valeria, en el corto que se puso allí, de lo que es tu vida, que fue increíble este corto, os recomiendo que lo veáis. Porque es a corazón abierto, como se suele decir. Porque cuenta ella todo lo que pasa un niño con esa edad que tiene alma de mujer y que, bueno, bueno, todo. Y luego también, una anécdota muy bonita, sale también ella ya cuando ya tú te transformas, ya es transsexual, ya tiene sus pechos, ya es una mujer, ya tiene su nombre como Manolita. Manolita, porque tu nombre es Manuela Saborido. Manuela Saborido. Pero fue todo un éxito. Nos pusimos de pie a aplaudirte. Y fíjate qué cosa más curiosa, Manolita. Precisamente, la semana pasada, el domingo, di yo también una conferencia en el Ateneo. Ah, sí. La sala donde se proyectó tu película fue en una sala. Y frente, una sala que le llama la Cacharrería, la sala de la Cacharrería Preciosa, ahí tuve yo también una conferencia sobre los seres de luz. Porque acabo de escribir un libro, que luego en la segunda parte te lo voy a regalar, ese libro que lo he escrito, que es Dori y los seres de luz. Ese libro, ahí en mi experiencia con los seres de luz, que estoy en contacto con ellos. Y yo sé que te va a gustar todo lo que te voy a contar. Y sé que ese libro, cuando lo leas, como dicen ahora los jóvenes, vas a alucinar. Y de hecho también quiero... Te veo que estás muy metida aquí en las palabras jóvenes. Totalmente, si es que eres una niña, pues vas a alucinar con el libro, pero seguro. Y me gustaría, por supuesto, como persona entendida también la vida, porque... Sí, mi carrera es la vida. Eso es, entendí la vida, que decía tu carrera es la vida, me des tu opinión sobre este libro que te voy a regalar. Bien, pues el motivo... Pero cuando me lo dedique... Hombre, te lo tengo que dedicar. Además, tú sabes lo que yo hago cuando dedico un libro, que original. Los labios, como los llevo pintados, cuando los dedico les doy un beso. Como si fuera un... Y llevas el ADN ahí. Quiere decir que si yo ya me voy al otro mundo, tú presentas el libro. Que esto es de Dori auténtico, porque si analizáis la pintura de los labios, está ahí su ADN. El ADN mío. Bien, pues el motivo de esta entrevista también es porque yo el otro día veo en una foto que estás con Rafa y Fran, que vinieron a verte, que son el presidente y el secretario, el vicepresidente Joaquín Ramón, también, de Benamaoma, que de aquí te saludo, y vinieron a hablarte y hacerte una visita y a pedirte que fueras este año la pregonera. La primera que se va a hacer. Exactamente. El primer pregón que se va a hacer. Conmigo, perdóname. Llevaban tres años pidiéndomelo. Pero yo no, o sea, me apetecía, me parecía, yo no sé, verá. Yo interpretaba las cosas un poquito de otra manera, que yo iba a hacer cachondeo, y yo ya para los años no quiero, yo quiero, yo lo habéis dicho y es lo único que pido. Que yo no quiero... ¿Tú te crees que con este aspecto que tú tienes va a ser cachondeo, si tú eres una señora que hay que echarte, como cuando decían el relicario, hay que sacársela de esto, tirarte a la suela, es decir, pisa morena, en este caso era rubia, bueno, pisa con garbo, que un relicario, un relicario te voy a hacer. Tú estás para eso, como va a estar para nada. Por eso es lo que yo le he pedido a ella. Además, en estos tiempos, en el siglo XXI, los complejos, los mínimos, porque... No, no tengo, yo lo quiero servir de risa. Claro, claro. ¿Por qué he servido tanto? No, no, tú no vas a servir, tú eres una señora de los pies a la cabeza, y cuando tú des ese pregón, y mira lo que te voy a decir, guapa, cuando tú des ese pregón, para algo soy un poco vidente, yo ya te lo he vivido desde ahora, va a haber un apaluso tan fuerte, que es capaz que las tejas del ayuntamiento, que es donde se dará, supongo, se puedan romper del aplauso tan fuerte que te vamos a dar. Yo quiera. Porque yo estaré ahí en ese pregón. Muchas gracias, que me acompañe. Yo estaré ahí acompañándote. Muchas gracias. No te quepa la menor duda. Muchísimas gracias. Y además solamente estaré ahí acompañándote, sino que mi marido, que es el cámara, llevaremos la cámara, porque tengo que decir a la gente que... Bienvenido al Círculo Mágico de Dori, y también a dos canales que tengo en YouTube, que es Dori, mi viaje, si yo, y el Círculo Mágico de Dori. Y fíjate, nos ven en el mundo. Tengo más de 11.000 y pico seguidores por todo el mundo. Nos ven muchísimo. Te van a ver en, fíjate, en Buenos Aires, en la Bahama. El otro día me llamó una señora desde Londres, gente ya española, en Alemania. Y tengo admiradores en Chile. Bueno, el otro día me escribe, bueno, desde aquí Fernando, un saludo para ti en Chile. El otro día también recibo, de Chile, siempre, este amigo que me ve muchísimo. Así que eso que vamos a grabar, de tu pregón, otro programa, o vamos a llamarle promo, esa va a estar también en mis redes sociales. Y te van a ver en el mundo entero. La Manolita Chen ya no es ya española, que sí que lo es, y de Arco de la Frontera. Y Andaluza, ya va a ser internacional. Cuando Fernando, que le encanta, mira Fernando, fíjate, Fernando, que es de Chile, cuando me manda algún audio, de fondo se oye cantar a la Lola Flores, porque a él le encanta. Y entonces dice que le encanta Andalucía, que le encanta nuestro acento. Pues mira, Fernando, que Andaluza, aquí tienes de Arco de la Frontera, que no se puede aguantar esa belleza. Así que Fernando, ya desde aquí tienes un admirador ya en Chile. Y luego en Chile lo ve también muchísima gente en Chile. Bueno, pues, ¿cómo se te queda el cuerpo cuando Rafa y Fran vienen a ofrecerte que seas la pregonera este año del quinto, el cinco, Orgullo LGTB, aquí de Arco de la Frontera? El Orgullo, llamado más popular, el Orgullo Gay, que es gay, amplía todo eso. El Orgullo Serrano, que es LGTBI. Yo, para aprenderme las islas, es muy fuerte. LGTBI quiere decir lesbiana, homosexuales, transexuales y bisesuales. Y los que quieran subirse al carro, los que quieran subirse al carro no tenemos ningún problema. Totalmente estamos encantados de la vida. Oye, otra cosa tengo que decir que los periódicos ya han hablado de Tetí. En Viva Arco de la Frontera, que la cámara lo va a recoger, hoy el periódico viene, pues un poco tu trayectoria. Yo lo he visto esta tarde, que me lo ha dado una vecina. Pues yo ya... Es que se han, vamos, han volado. Han volado los periódicos. Cuando me enteré fui a ver, porque lo ponen en todas las farmacias, la Fonda Comercio. He ido yo, que sé, a las tiendas, a todos los comercios grandes, Manolita se han llevado. Sí, sí, sí. Me voy a quedar sin ninguno. No, no te vas a quedar sin ninguno. Una vecina me ha dado uno, que lo tengo. Sí. Bueno, pues fíjate, en este periódico ya dicen que, bueno, pues que Manolita Chen, pues que eso es lo que es el pasado, que viene del tiempo de la dictadura. Y dice, tú, ¿cómo se llama? Tus sombras. Porque dice, fíjate, me gusta mucho el titular, dice, experiencia, fue uno de los primeros homosexuales de España en reivindicar los derechos de esta persona. Y pone personal, personal. Su vida está llena de luces y sombras, pero también de buenas acciones con el prójimo. Luces y sombras. Yo creo que hay más luces que sombras en tu vida. Pues yo te conozco, no dudo, claro, todo el mundo, de una manera o de otra, sea transsexual, sea homosexual, sea heterosexual, hay sombras, hay sombras y hay oscuridad y hay luz. Pero tú tienes más luz que oscuridad. Yo no sé la sombra que puedo tener, la tendré, pero yo no la sé, porque yo todo lo llevo muy bien claro, porque me metían en la cárcel por eso, por ser demasiado clara. Eso, cuando hablan de las sombras y de las luces, representa la sombra. No, las sombras dicen eso, estar aceptado en esa época, pues esto y por nada, porque te ponía por vos en la cara, para adentro, porque entonces a los homosexuales en aquella época... No, ni me metían. Total, y además era... Y leí de vago y maleante. De vago y maleante. Fíjate, fíjate, por ser homosexual, vago y maleante, que tendrá que ver un vago y maleante con, vamos a decirlo, con un mariquita. Echaban una murta de 3.000 pesetas y tenía que comprarlo en los estancos, se llamaban letras, letras de cambio. Sí, sí, una letra de cambio. Y tenía que comprar tú así la murta. Que tendrá que ver vago y maleante con ser mariquita, vamos a decirlo así para entenderlo. Yo lo que digo, señores, ¿qué culpa tiene ni el transsexual, ni el bisexual, ni el homosexual, ni nadie de lo que es el bisexual? Que su cuerpo tenga una cosa que le pertenece o que no le pertenece, o sea, de pertenecer. Totalmente. ¿Qué tiene que ver este con lo otro? Exactamente, con lo otro. ¿Qué tendrá la mente con el cuerpo? Madre mía, madre mía, ¿por qué por una cosa tan insignificante? He tenido yo que pasar tanto, porque he tenido que llevar yo la cruz libre, que estará todavía hasta el Carvalho. ¿Por qué? Porque aquí ha salido una cosa que no, pero que yo por eso no me he amargado nunca. Como yo he escuchado a muchas locas, porque yo digo locas, ¿eh? Sí, sí, sí. Que yo me corto, que hice ese corto a la mera cuando se miran al espejo. Ay, por Dios. Vamos. Eso porque se quiere un poco. Vamos, no, eso es porque son... Porque no se quieren. Ni se quieren, ni no tienen sexo. No tienen cabeza. Exactamente. Porque yo, ¿por qué me voy a cortar las venas, me voy a quitar del mundo viéndome yo? Yo sé que no, que yo no siento eso, pero ¿qué hago? Oye, una cosa, Manolita. Tú que vienes ya de esa época franquista, con todo eso que ya ha pasado, que eso ya está atrás. Sí. Y está muy presente en el siglo XXI. ¿Qué significa para ti dar este pregón? Dar este pregón, que además es el día 2 de junio. Es el día 2 de junio, es por la tarde y será seguramente el pregón se hace en el ayuntamiento. Es el momento, creo que se sale del ayuntamiento, lo que es una manifestación. Correcto. Indicando a la persona. Correcto. Yo he estado en la manifestación primera. ¿Por qué no estuvimos en Madrid? Claro. Claro que estuvimos en Madrid con la Carla Antonelli. Íbamos en la primera fila. Con la Carla Antonelli. Que por cierto, le he dicho ya a Carla que iba a venir a grabar contigo. Allí me mandó un chico que está, dos me ha mandado, atiéndelo. Ay, por favor, Manuela me los atiende, total. Que allí me mandó uno que tuvo que llamar porque le dije que no los atendía. Y lo llamó él desde aquí. Mira que me dice que no me atiende. Entonces, pasamela, atiende a la mujer que dice que le falta tú en un libro. Meterlo para cerrar el libro, para que salga el libro. Entonces, ya la atendiste y todo. Ya la atendiste. Pues fíjate, yo le dije a Carla Antonelli hoy por el WhatsApp que iba a venir a verte, que iba a hacer una entrevista. Y que desde aquí le íbamos a mandar un saludo a Carla Antonelli. Carla, mira que dos bellezones. Y que ella este año va a ser aquí la pregonera de Orgullo Serrano. El quinto Orgullo Serrano. ¿Cómo pasan los minutos? Sabe que estamos en la primera parte. Y un programa sin publicidad, con un jardín sin flor. No, no, no. Claro, tiene que ser la que sostiene los programas. Por la gracia. Eso está claro. Es todo por suerte. Eso es. Todo funciona por eso. Todo funciona así. Bueno, pues nos vamos a ir a la publicidad. Pero la segunda parte... ¿No volvemos? Sí, sí, claro, que volvemos. Claro, claro. No vamos a dejar a media. No vamos a dejar a media. Todo lo contrario. No vamos a ir a la publicidad. Pero la segunda parte no se pierda. La segunda parte que va a ser muy, 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 pero muy importante. Y muy mágica. Y ella se abaraña. Sí, sí. Y además va a ser muy mágica. Porque tú te vas a sentar aquí, en la segunda parte, y yo ahí, para que le demos un giro. ¿Y sabe por qué tú te sientas aquí y yo ahí? Porque tú ves que ahí hay unas velitas encendidas. Verás que hay un collar puesto ahí de piedra. Que esos son amatistas. Y verás que hay otra pulsera. Que esa pulsera es de los chakras. Esos son unos regalos para ti. Y eso te lo voy a... Unos y merecedora mujer. Por Dios. Y eso además te lo voy a ritualizar en vivo y en directo. Para que la gente que ve el Círculo México de Doris, y que le gusta tanto lo que yo hablo de la magia de las velas, lo que hablo de las piedras, pues que sepa que Manolita Chen le voy a ritualizar hoy, que además es un día muy, muy especial, porque este programa se está grabando en viernes. Y el viernes, fíjate Manolita, el viernes rige Venus. Venus es el planeta del amor, pero también de la suerte, del trabajo, de la salud. Es el mejor día los viernes para poder ritualizar alguna cosa mágica. Y en este caso traigo hoy un collar precioso que es de amatista, que te lo voy a regalar. Y ese collar te transmuta toda energía negativa en positiva. Quiere decir, la pena por la risa, la enfermedad por la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego leeremos, para los que nos están viendo, por supuesto, el programa, lo que significa esa pulserita de chakra, que te la vas a poner, y que ahí te dice cada piedra. Los chakras son unos puntos del cuerpo, que tenemos siete puntos, y al ponerte tú la pulserita, se activan y se equilibran esos puntos. Y eso te sirve para estar todavía más guapa de lo que estás, pero de salud vamos a rebosar. Porque tenemos que hacer muchos programas todavía. Y quiero darle una primicia a los que están viendo ya el programa. Señores, este programa, cuando se suba, que va a ser, ya mismo lo vais a ver el programa, el circo mágico de Dori, en Dori, mis viajes y yo, y sobre todo también el canal Sierra de Cádiz, voy a poner también el programa que hice con ella, porque como he tenido tanta gente pidiéndome y viendo el programa de Manolita T, se lo repito claro, porque el circo mágico de Dori, y en mis programas se hace lo que aquí la directora diga. Yo soy la directora del programa. Uy, bueno, tenés esa suerte, ¿no? Claro que sí. Así que bueno, pues no se vea la segunda parte, que viene llena de magia y de muchas más cosas que me tiene que contar Manolita T, porque Manolita T no es para hacerle un programa, sino para hacer una triología, que es una triología. Ahora este será el segundo, pero tenemos que hacer un tercero y un cuarto, y vete a saber cuánto. Ah, una cosa, Manolita, en el otro programa me dijiste tú, en la próxima vez que me grabe, te voy a contar algo en primicia, y me comentaste que tiene en una casa, lo dice, era en esta, un muro, donde ahí tienes... En esta no, yo te digo ahora la casa. Y ahora me dice la casa. ¿Y me vas a contar hoy lo que hay en ese muro? Algunas. Algunas cosas. Todas no. Bueno, pues una primicia. Porque hay cosas, hay cosas que no es que no se las quiero contar a mi amiga, y no nos vamos. Y al descanso, porque no nos dejamos. No nos dejamos. Pero vamos un poquito a descansar, para que ustedes también le den tiempo a bebés. A bebés, y a esa cosita. Se llevan ya en la terapia, se están asmeando alguna. Entonces, les voy a dar alguna primicia de eso. Pero hay cosas que las tengo que tener en privado, porque hay cosas de valor. Y no quiero que vayan a partir el muro. Eso sí, pero un día sí que vamos a grabar en esa casa ese muro, ¿no? Si tú quieres, claro. Uy, tengo unas ganas de grabar ese muro. A mí me trae, yo creo que he soñado hasta con el muro y todo, nena. Pues sí, y donde tú quieras, la casa que tú quieras. Pues no se pierdan, que nos va a contar alguna de las cositas. Una de las cositas que hay en ese muro. Y que como... Aquello duro antiguo y tanto en cae dieron que hablar. Eso es. Es verdad. Eso era una canción. Si es... Aquello duro antiguo que tanto en cae dieron que hablar. Se lo encontraba la gente en la orillita del mar. De la cosa más graciosa que en mi vida he visto yo. Aquí fue medio calle con espiocha. Hasta ahora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llévese su colchón individual desde 60 euros y de matrimonio desde 75. Oferta colchón visco 30 centímetros de altura gama alta, más canapé de madera gama alta desde 500 euros, con almohada viscoelástica de regalo también de gama alta. ¡Queremos agradecer su confianza! ¡Visítenos en Polígono Industrial El Chaparral, nave 34, en Villa Martín!